Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal Hoy, como os prometí, os traigo un vídeo de looks Que hacía tiempo que no hacía uno y me lo estabais pidiendo ya Y tenéis toda la razón Pero bueno, como he estado tanto tiempo fuera Que ya sabéis que me he pasado casi todo el mes Entre Tokio, Venecia, Filipinas Ha sido locura De hecho todavía tengo un jet lag bastante heavy Porque claro, el cambio horario son 7-8 horas Y claro, es que al final he estado casi todo el mes allí Entonces ahora estoy como... Así que perdonadme por... Si me notáis con falta de energía o con ojeras O con el pelo chungo Venedme que hago lo que puedo para recuperarme lo antes posible Bueno, como ya habéis visto el título Hoy os traigo un vídeo de looks con terciopelo Como sabéis es una de las tendencias top de esta temporada Aunque ya lo llevamos viendo varios años Durante el invierno sobre todo Y a mí es un tejido que la verdad me encanta Porque te da mucho juego Mucho juego a la hora de combinar texturas De hacer looks diferentes Y me trae siempre un puntito especial Así que bueno, espero que os gusten Bien, empezamos ya Bueno, lo que he hecho es coger una prenda o complemento diferente Y hacer un look con ella Siempre de terciopelo, claro, obviamente Entonces lo primero que he escogido ha sido esta sudadera Que ya os enseñé en el haul de jerseys y sudaderas En color verde de terciopelo Que es... La adoro Y una de las maneras que más me gusta combinar el terciopelo Que es lo que he hecho en este look Es combinarlo con vinilo o con cuero Porque me mola muy bien el contraste de texturas Entonces he hecho este look Que podría ser un poco grunge De hecho le metería algún accesorio Un labio oscuro Algo así súper cañero Para terminar de darle ese aire edgy, ¿no? Y la verdad es que con las martins El pantalón de vinilo Y la sudadera de terciopelo Creo que es un look casual Muy cañero Y que a mí me encanta Para el segundo look he escogido estas botas Que también os enseñé en otro haul Ya no me acuerdo en cual Que de hecho como veis aún no he estrenado Porque como cuando me fui todavía no había hecho mucho frío Y acabo de volver Pues no he tenido aún ocasión de estrenarla Si estoy deseando Y son como veis botas por encima de la rodilla En terciopelo azul Una de las formas en general con todas las botas Por encima de la rodilla Pero sobre todo con estas Que más me gusta combinarlas Es con un vestido Y un jersey oversized encima O chaqueta de punto también Puede molar mucho Con chaqueta larga En este caso he cogido un vestidito Camisero blanco Y un jersey gris Y creo que con el azul Y el terciopelo Queda muy chulo Que le mete un poco de caña A un look que gris con blanco Es un poco aburrido Probablemente Y las botas le dan como el toque ahí potente ¿No? De color y de textura Otra manera por cierto Que me gusta mucho Para combinar las botas Por encima de la rodilla Es con un jersey a modo de vestido En este caso No lo podía hacer Primero porque Este jersey tiene unas aberturas enormes Y irían pelotas Básicamente Y segundo porque no es muy largo Pero de estos que son como más caídos Como muy fluffy Pues también me gusta un montón O también con un vestido estampado Que lleve algún tono azul Por ejemplo hubiese quedado súper bonito Y un jersey más neutro encima No sé Es que tiene tantas posibilidades Que esta es solo una idea Otra prenda que he escogido Para que fueran todas diferentes Es un legging De terciopelo negro Este es de calcedonia Y la verdad es que Primero abriga un montón Lo cual es ya genial de por sí Y lo segundo Pues bueno Son unos leggings diferentes Yo por lo menos no tenía ninguno Digo pues mira que bien Porque soy muy De llevar leggings Con maxi sudaderas O maxi jerseys Durante el invierno En este caso Por darle un rollo así Digo venga Me voy a volver loca Le he metido un jersey De punto Súper Oversized En color amarillo chillón Aunque de decir que el amarillo Antes me encantaba Bueno y de hecho me encanta Pero creo que desde que me he cambiado el pelo No me he quedado muy bien Pero bueno Cuando vuelva a ser castaña Lo volveré a llevar Muy a gusto Y por darle un rollo diferente Le he puesto un cinturón ancho Para encajar la cintura Y que veis que por detrás Hace como ese toque asimétrico Y que lo abomba un poquito ¿No? Le da un poco de forma al jersey Y yo creo que con los tacones El cinturón y tal Pues le da un rollo más chic Que si por ejemplo Dejásemos el jersey suelto Y nos ponemos unas botas moteras Que es mucho más casual El siguiente look Es un poquito más arreglado Que es con esta mini falda De terciopelo En color negro Y la verdad es que Este look lo veo por ejemplo Muy guay Para alguna cena de navidad O ir a tomar algo Un fin de semana Ahora que hace mucho frío Porque otra de las maneras Que más me gusta Cominar el terciopelo Es con alguna textura Como peludita ¿No? Con pelo Creo que el pelo El terciopelo Como su nombre indica Se veía muy bien Ya sea en un abrigo O como en este caso Este jersey que simula Como pelito blanco Yo creo que con complementos Como este bolsito Que no he podido resistir A metérselo Que es de Zara Que lleva todo como pedrería Muy moni Creo que es un look Precioso Con los botines de tacón Y unas medias finitas Que me resultan Más elegantes Que unas más tupidas Pues para eso Para cualquier cena de navidad Cualquier día que os apetezca Salir a tomar algo Durante el invierno Y para terminar He elegido dos complementos De terciopelo Esta gorra Que ya os enseñé Y este cinturón Súper mega largo Es de Zara Bueno luego os dejaré De donde es cada cosa Y las cosas que no sean De esta temporada Que en este caso Creo que es solo La mini falda Os intentaré buscar Alguna parecida ¿Vale? Y como siempre Los links abajo En el último haul No lo pude hacer Porque está de viaje Y sé que los echasteis Mucho de menos Y os pido perdón He dicho bueno Voy a combinar Algunos complementos De terciopelo Con un look normal Básico Y he elegido estos dos Tengo que cortar las etiquetas ¿Por qué? ¿Por qué? Estas etiquetas tan enormes En la ropa Y los complementos No lo entiendo En este look Lo que he intentado Es darle un rollo Así como militar Súper cañero Otra vez Ya sabéis que yo Siempre la cámara tira al monte Yo soy muy cañera No se me flipa Con el vaquero Con los rotos El jersey camel Creo que con el vaquero Y el negro Queda muy chulo Luego con la megacinta Colgando Las martins Y la boina De terciopelo De hecho Os diré Que creo que este es mi favorito Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado Este nuevo vídeo de looks Si es así Tintín Me dais un like Y eso me pone la cara Así de feliz Como siempre Me encantaría que me dijerais Cual ha sido vuestro favorito O si hay alguno que odiéis En plan Que horror Como eres capaz de ponerte eso Vaya mierda de look Que te has marcado También eh Que no solo es aquí Para regalarme la oreja Pero si que como siempre Me gusta ver cual ha sido Vuestro favorito De los looks Que he pensado Para vosotros Así que nada mis chicos Os mando un besito enorme Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!